Hola gente, hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Glacium Y por supuesto, como han leído ya en el título Vamos a estar hablando acerca también del torneo que voy a celebrar Obviamente, para celebrar obviamente el tema de los mil suscriptores Torneo que tendrá premios bastante interesantes, la verdad Y que bueno, si os quería enterar de todo, digamos, de lo que va a tratar el torneo y demás Os recomiendo que veáis este vídeo hasta el final Porque aquí, básicamente, pues es donde lo explico todo Mientras que tres jadeo con Glacium, ¿vale? Así que nada gente, no me enroga más y os dejo con la partida Ya ahí vosotros vais poniendo, como es un mes, como queda un mes todavía Tenéis tiempo, así que no os preocupéis Ya ahí vosotros decidís los equipos Decidís si queréis también la modalidad Y todo Ya ahí vosotros ponéis, ¿vale? Vosotros ponéis, decidís Ya pues dependiendo de la gente que se apunte Y ahí voy, y eso Vamos a dar o Discord Nitro Que es que, a ver si puedo Porque claro, yo navidades pues obviamente Pues voy a recibir regalitos Como mi regalito de navidad para vosotros va a ser eso El torneito Ahí Lo que sí Luego, después del torneo, quiero ver donaciones y membresías, ¿eh? Por vuestra parte Que me vais a dejar pobre, ¿eh? Que tengo que recuperar Que me voy a dejar 50 pavos, ¿eh? En el torneo, ¿eh? 50 pavos me voy a dejar, ¿eh? Así que no quiero que seáis vosotros unos rácanos conmigo, ¿eh? Para que luego me digáis No, es que Pedro No, luego no hace personalizar no sé qué Mira, pues lo voy a hacer en el torneo de los toques Para que sepáis, ¿eh? Fíjais presentes Pero debería banear Pokés Meta Para que sea más injusto y troll Ya vosotros habláis Yo, mira Se lo estoy diciendo Yo no estoy diciendo que sí o que no Si yo no he dicho nada Me han dicho Yo estoy diciendo, digo Que queréis banear un... Yo qué sé Decir, por ejemplo Yo qué sé Quiero banear a Mewtwo y porque está muy roto Pues vosotros vais a Norma y lo discutís Es decir, no Yo es que quiero banear a Mewtwo y porque está muy roto Vosotros lo habláis entre vosotros Si el torneo lo vais a jugar vosotros No lo voy a jugar yo Podría en verdad, ¿eh? Si me dejáis jugarlo podría jugar yo también, ¿eh? O sea, principalmente está hecho para vosotros Así que vosotros más o menos decidid las reglas Que queréis banear el kit Pokémon para tal Digamos que no se puedan jugar Pues baneadlo Decid, vale Decid lo de Normas Discutidlo entre vosotros Ya está, o sea, ¿no? Yo soy como el organizador Vosotros ya me vais diciendo Me decís Regalos todos De que haces una cariñosa de 200 euros 200 no, pero de 50 tal vez De 50 euros a lo mejor te pillo una, ¿eh? Que conozco algunas Conozco, tengo contactos ahí Línea de Ibis Podéis jugar a lo que os ve la real gana Yo lo digo Yo siempre te digo el torneo Ya vosotros decidís Y recordad Que va a ser en vacaciones de Navidad Aún tenéis un mes Así que Organizarlo Buscar ahí en streaming De todas maneras Yo mañana eso voy a poner en el comunicado A ver si a la gente le parece bien Y eso que supongo que sí Porque hombre Un disco nitro, un disco Y demás Y ahí vais viendo, ¿vale? Y ya pues bueno Vamos viendo Dependiendo de cómo Youtube me pague Pues puede ser Que le demos premios también Al segundo y al tercer puesto ¿Vale? Se dan de equipos VEDA ¿Verdad, Pedrito? Sí A ver, esa sería la idea Si queréis jugarlo de uno contra uno Lo decís también Yo que sé Es que Eso es lo que digo Yo estoy dando Aparentemente lo quería hacer de cinco También te digo Si lo hacéis De uno contra uno Me sale más barato ¿Vale? También te digo Entonces Por mí yo preferiría De uno contra uno Pero hombre Yo no soy un raca No sé que si queréis jugarlo de cinco Pues jugarlo de cinco Chico No, banear Tres jugadores del torneo El viejo campeón Eh, banear Pokémon Jugadores no Porque eso Es discriminación Porque ellos también Tienen derecho a jugar O sea Que tú seas muy malco No te da derecho A elegir Quien puede jugar al torneo Y quien no, ¿eh? Yo lo comentaré Ahí a todo el mundo Se lo comentaré también Al Flyer Se lo comentaré también Al Lithium Y yo os organizáis Entre vosotros ¿Vale? Ahí ya veis Espera, no Que Google Me tuve aquí Me tuve línea Rebienta Pues ya, ¿veis? ¿Qué? Cócame No he jugado Ah, pues sí Que te he jugado De la ilusión Pero ¿de qué juego Es el torneo? De United De United ¿Por qué me United? Aquí De este juego El que estamos jugando ahora De United Si es el único juego Que puedo hacer un torneo De Brawl Podría Pero bueno Ahí os organizáis Entre vosotros Hacéis vuestros castings Y demás Si veo que faltan algunos Siempre me puedo meter yo Por supuesto Sí, bueno Si no no está en mi equipo No voy a estar feliz Pues háblalo con el fino Joder Que me estáis intentando Toda mi Que yo no soy vuestro padre Narices Organizad vosotros Yo estoy diciendo Lo que hay El torneo Las recompensas Y demás Ahora vosotros decís ¿Qué se dice Tronix? Estamos aquí planteando Un torneito Es interesante Para acelerar los mismos En el caso Si necesitan un tanque Yo estoy disponible ¿Vale? Yo también Yo soy manto Que hablo en lleno Vale Pero eso Yo creo Mira Vamos a hacer una cosa Gente ¿Qué os parece esto? ¿Vale? Como Yo recuerdo que Porque mira Vi en la SLN Que de SLN Va a hacer un torneo Tocho Torneo Me refiero que va Que se dejó 200 pavos En el torneo ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Si es una persona Que me refiero Que se ha metido en el torneo Porque obviamente Para ganar la recompensa Me refiero que no sea De canal Que tal Como digamos Que no sea antiguo Del canal Pues le regalamos El disco nitro normal ¿Vale? El disco nitro El primer Brawl Stars Ahora Si clasifica y gana Uno que sea antiguo Le regalo En lugar del nitro básico Le regalo el tocho El nitro este tocho O El Brawl Park tocho Lo que él quiera ¿Vale? ¿Os parece bien eso? Se lo ve bien Obviamente Dentro de mi presupuesto ¿Vale? Obviamente dentro del presupuesto Que tenga Intentaré regalarlo Todo lo posible ¿Vale? Eso ¿Os parece bien eso? ¿Os parece bien? Que lo organizo así Les pregunto O sea Para que no vengan aquí Los ratones ¿O como? ¿Lo veis bien? Así O lo veis Yo que sé A lo mejor lo veis injusto Les pregunto Si por velocidad O sea No que no jueguen O sea Que el viejo Volcan Y Pedro Bueno Es que no vayan En el mismo equipo Hablan Los normas Todos esos Son vuestras normas El torneo Es vuestro No mío Pongan a Fran De la edición Como comentaristas Uy no es mala Me gusta Lo voy a contratar No me lo voy a contratar Como comentarista Creo que Pedro Mejor con ofensivos Oye pues puedo ser O sea Fuera coñas Estoy cargando la partida Aquí En gran parte Mientras que estoy hablando Del torneo Solo por no jugar Por dos semanas Creo que me doy al tanque Además de la persona Del tanque Me perto de irte ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Socorro! ¿Yo qué he hecho? Me han llevado a Perú Que susto me ha dado Madre mía Pero solo él te puede atacar Vale Si es como la última De Mordekaiser Del LOL Básicamente ¿No? Ya he participado Que no tengo amigos Con quien jugar Pues hablas con el Discord Macho Hablas con el Discord Yo de otra manera Eso Voy a hacer mañana También Los vídeos Voy a hacer Voy a hacer short Voy a hacer de todo Para promocionarlo Y eso Para navidades Que aún queda un mes Os unid todos al Discord O lo habláis por YouTube Si ponéis en comentarios Hola Soy un poquito antisocial Y no tengo un equipo Soy avanzado 3 Juego Sableye ¿Alguien me quiere reclutar? ¿Sabes? Ponéis ese comentario Y bueno A ver que nos recluta Y ahí ya vais viendo Y eso Podéis hablar con quien queráis Si queréis De hecho Podéis meter si queréis Con el propio DSLN O con cualquier otro streamer Yo que sé Si queréis hacer un trato Con un streamer random Le dices Yo que sé Al Al Moe Le dices Al Moe Moe Un torneo De este tío ¿Puede venir? Yo que sé Si queréis Yo doy la posibilidad De hacer lo que vosotros queráis Y vosotros Y ahí os organizáis Como os de la ralga Osea Lo que voy a hacer No se ¿Vale? Vamos Hola Es que soy Un poco temido Que quiere adoptarme ¿Puedo unirme a tu equipo? Me unía El Discord De SolTitan Pero no había nadie Con quien jugar todos me dijeron que era muy manco, puedo unirme aquí, otro, yo que me hago con mis mocos, espérate, ay, ay, Dios mío, que me hago con mis mocos, pero el Rocho es un solo equipo, uy, el Rocho, el Rocho, se lo voy a comentar al rato también, eh, no, y por qué Brawl Stars, eh, por qué Brawl Stars, no puede, no puede ser el premio de United, es que, ¿sabes cuál es el premio de United, eh, eh, Tamol Mimic, el problema es que como la mayoría de mis streamers son de Latinoamérica, y es que yo te, yo, yo te daría un premio de United, por supuesto, yo te daría, pero ¿qué pasa? que es que la única forma de regalar algo, creo, creo, ¿vale? no sé si hay una forma de regalar, yo qué sé, membresía de United o algo, decide, pero que yo sepa, el problema es que normalmente se tendría que comprar con tu dinero, o sea, dinero que tú canjes de una forma externa, digamos, una tarjeta, imagínate, una tarjeta de estas que te venden de Nintendo, ¿qué pasa? que es que yo soy de España y la mayoría de mis seguidores son de Latam, entonces, para pasar de Eurosam, eh, lo que, para la moneda de intercambio de Latam, que creo que, no sé si son los pesos, pesos o lo que sea, la moneda de que sea, ¿vale? entonces, claro, es un lío de cojones, por eso prefiero yo regalar Brawl Stars, o Brawl Pass, o Nitros, porque eso, son cosas que yo puedo, que yo puedo, o por lo menos el Brawl Stars, creo que puedo regalarlo con mi dinero, o sea, decir, yo puedo pagarlo en euros y te lo doy a ti vamos, con el Unite no puedo, o sea, yo Unite no puedo darte nada, a no ser que haya alguien de Latam que quiera, yo que sé, que diga, oye, pues yo sí sé cómo cambiarlo y te lo cambio si quieres y no hay problema, yo digo, vale, yo te doy el dinero, tú me intercambias y demás, ya vamos para esos dólares, claro, ese es el problema, que yo no sé cómo se cambia, ¿sabes? entonces, para daros cosas como cosas, a no ser que el Unite propio lo pueda regalar como en el Fornite Unite, pues no puedo, ¿sabes? donde me cuesta, pero bueno, por lo demás, ahí vais viendo, si me podéis decir, de forma que ahí me vais viendo oye, por cierto, una partida con Glashen no hemos marcado, oye, por cierto, el daño, que no lo he visto, ¿cuánto daño he quitado? ok, oye, no es malo, no es malo, fuera de coña nos marcamos una buena partida, aquí hablando tranquilamente y nos hicimos una buena partida con el Glashen, ¿eh?